¿Sabes cómo postular a uno de nuestros instrumentos? Es muy fácil. Ingresa a www.anid.cl Te recomendamos usar un navegador como Google Chrome o Mozilla. Selecciona la convocatoria en la que quieres postular. Encuentra la pestaña de postulación y haz clic al botón Postular. Revisa las bases y documentos necesarios para el proceso. Recuerda que para hacerlo, debes contar con una cuenta de usuario Anid. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Lee las instrucciones para hacerlo correctamente. Para continuar, haz clic al botón Iniciar postulación. En el formulario, encontrarás las distintas secciones con los campos que debes completar. Llena correctamente la información de una sección antes de continuar con el llenado de la siguiente. Carga los documentos adjuntos en el tamaño y formato solicitados. Ten presente la fecha y hora de cierre de la convocatoria. Utiliza la pestaña de revisión Envío para ver tus avances o para organizar la información antes de enviar tu postulación. Registra tu progreso haciendo siempre clic en el botón Guardar. Ten en cuenta el estado de avance de tu postulación. Cada vez que guardes los datos, la pestaña Revisión Envío te dirá qué información está pendiente de completar. Debes llenar el 100% del formulario para poder enviar tu postulación. Te recomendamos que cierres tu sesión cada vez que no te encuentres trabajando en tu proceso. Para realizar consultas sobre las bases de la convocatoria o para consultar respecto al funcionamiento del sistema de postulación, debes hacerlo a través del Centro de Ayuda de ANID en www.anid.cl